Sus primeras impresiones de sus futuros dirigidos, ¿se podría decir? Bueno, hoy tuve la posibilidad de verlo en vivo, más allá de lo que vengo viendo por videos y de los entrenamientos, creo que hoy la parte más importante en cuanto a una confrontación oficial, ver en cancha al equipo, jugar a los jugadores, verlos de local, sabiendo que era un partido que por ahí no se jugaba nada al equipo, pero que en cada partido tienen que dejarlo mejor para dejar en alto el prestigio del club y después ver el entorno, ver el apoyo de la gente, que creo que es algo característico y muy importante en esta institución y también en base a ese apoyo que uno ve desde la tribuna, creo que también ya estamos pensando en un equipo que contagie desde adentro de la cancha a esa gente y bueno, para eso hay que poner todo en cada pelota, dejar la vida, más allá de también después jugar el fútbol que necesitamos hacer para ganar. Es diferente verlo en video que en vivo y usted se ha sorprendido incluso por los hinchas, a mí me decían, ¿no? Sí, yo creo que en todo el partido no han dejado de alentar al equipo y eso tiene que ser algo lógicamente motivador para todo jugador, uno se pone dentro de lo que es la cancha y piensa que con ese apoyo hay que, lo que decía recién, dejar todo brindarse por entero por la causa. El hincha del comando sur, ¿qué le pareció? Usted me decía, ¿qué comparación con la 22 cuando el equipo donde usted jugó al gimnasio es Grima, no? Sí, muy parecido en eso que yo decía de alentar constantemente, aún en momentos que el equipo por ahí no jugó bien, le tocó ir abajo perdiendo, bueno, siguió alentando y eso es lo que creo que es importante. Por suerte el equipo después logró el empate, hasta lo pudo haber ganado en la última jugada de González Vigil, entonces creo que esa comunión que yo hablaba en algunas notas tiene que florecer, tiene que existir y bueno, es la forma de que el próximo año podamos salir adelante. No me digan nombres, pero ¿le sorprendió el desenvolvimiento de algunos jugadores? Más o menos, los tengo vistos a todos, algunos jugadores creo que tienen características de jugadores rápidos, de jugadores que pueden desbordar a un contrario, el caso de los dos chicos que han jugado por afuera en el día de hoy. ¿Alianza será un juego veloz, explosivo? Bueno, y esa va a ser la idea y la tónica del arranque, nosotros pretendemos jugar rápido, jugar rápido pero jugar bien, bueno, para eso vamos a tener que desde los primeros entrenamientos inculcar la dinámica. ¿Qué le apareció, profe, en estos días que ha estado en el Perú, bueno, lógicamente su trabajo empieza ya en el 2014, ¿qué le apareció en el ambiente, el pueblo peruano, la dirigencia, la administración temporal? Bueno, primero, yo mi trabajo ya lo considero que estamos trabajando, que más allá de que nuestro trabajo en cancha empieza en el año que viene, ya esta semana que estuvimos acá, estuvimos empapándonos de todo lo que es el club, yo creo que nos vamos con un conocimiento importante de todo lo que es el club, de todo lo que rodea al club, y bueno, yo creo que hay una muy buena voluntad de hacer las cosas bien de todos, se está armando lo que va a ser el plantel para el año que viene, y en eso están trabajando la gente que, bueno, que uno está en conversaciones día a día, entonces creo que lo fundamental es armar bien ese plantel, porque va a ser el que se va a preparar para dar batalla partido a partido, para poder lograr el objetivo. Bueno, ¿sería apresurado en decir qué jugadores pueden llegar en qué puestos? No, yo creo que hay que esperar y hay que tener calma, yo creo que por ahí algunos nombres se han filtrado, algunos son verdaderos, otros no, de mi boca no van a salir, porque hasta que no termine el campeonato y puedan firmar los jugadores, no se puede decir que ya están. ¿Qué se planifica ahora, profesor? Tengo entendido que usted viaja el día de hoy. Sí, estamos viajando en el día de hoy, pero ya con más o menos las cosas encaminadas, en cuanto a lo que te decía de conformación del plantel, en cuanto a lo de la pretemporada, que faltarían algunos pequeños detalles, pero bueno, ya estaría para hacer en España, como se ha hecho el año anterior, y bueno, volver el día 3 de enero con los trabajos programados. Usted viaja hoy y quizás por ahí nos pueda adelantar cómo va a ser el trabajo de pretemporada. Sí, vamos a trabajar acá desde el día 3 de enero, donde vamos a comenzar los trabajos, lógicamente con los estudios respectivos médicos, con los estudios físicos, las evaluaciones, para luego de una semana partir hacia el trabajo ya en España, si se logra que sea ahí, y ahí, más allá de los trabajos físicos, técnicos, tácticos, se van a tratar de realizar 4 partidos de fútbol. ¿Serían allá en España, profesor, o quizás por ahí usted ha pedido algunos partidos acá en el Perú? Sí, en esa pretemporada que estamos en España, la idea es alternar lo que te decía recién, la parte física con la parte futbolística, la parte táctica, técnica, entonces yo quiero tener los partidos ahí en España. Después puede ser algún partido acá, lógicamente. ¿Cuántos días, me dice, profesor, en España van a estar? Y la idea es entre 14 y 15 días. Quizás por ahí, por el ambiente que se está viviendo, ya está viendo los partidos de fútbol peruano, ¿le gustaría jugar un clásico? Un clásico previo al... Claro, antes del inicio del campeonato, una alianza que siempre genera la expectativa de los hinchas. Yo pretendo que antes de empezar el campeonato haya un partido fuerte, lógicamente yo sé que los partidos clásicos a veces son difíciles, porque más allá de ser un partido amistoso, yo para mí clásicos amistosos no hay, entonces hay mucha cosa que en un partido amistoso por ahí se tiene un poquito más de recaudo, y en un partido clásico no lo podés tener, entonces antes del inicio de un campeonato por ahí es complicado por el hecho de que pueda suceder alguna lesión. Pero yo quiero un partido fuerte antes del inicio del campeonato también para que la gente vea al equipo en cancha. Volvemos, profe, al viaje de hoy. Se realiza, quizás por ahí ya se confirmaron nombres, no le pido que me mencione, pero ya se confirmaron antes de su viaje algunos refuerzos. Sí, íntimamente lo sé, pero no lo voy a decir. Sí, hay nombres que ya hemos hablado, que están confirmados, pero lo que te repito, falta terminar el campeonato para que la semana próxima se firmen los papeles. Usted va a estar, me supongo, por Uruguay o por Argentina. Yo vivo en La Plata, vivo en Argentina, voy a estar unos días en Argentina, pero voy a pasar las fiestas en Uruguay. Por ahí va a estar evaluando usted quizás la llegada de unos jugadores que usted ha pedido extranjeros. Bueno, eso está en la evaluación de los que se van, que ya hemos hablado y de acuerdo a lo que hemos hablado, las posiciones que pretendemos, hay algunos nombres que ya lo he hablado con la gente encargada y bueno, vamos a estar trabajando desde allá para eso. La última, profesor. Los hinchas esperan un mensaje cerrando esta campaña del 2013, buscando una ilusión en el 2014. ¿Qué se les puede prometer? Prometer primero que nada el trabajo. El trabajo y que lo que decía anteriormente, nosotros vinimos acá y ya estamos trabajando en pos de lo que es el equipo para el campeonato que viene y lógicamente con el objetivo que tienen ellos, el mismo objetivo que tengo yo, el mismo objetivo que vamos a plantear con los jugadores, que es lograr el campeonato que tanto desean todos, es lo que vamos a buscar. Y para buscar eso, te repito, es trabajo y dejar todo, no solamente en los partidos, sino que en cada entrenamiento, vivir para lo que es el Club Alianza. Y bueno, eso vamos a prometer y lógicamente el deseo de feliz año para todo el hincha de Alianza y ojalá que el año que viene sea el año del campeonato. La última, profesor, me olvida. El 8 de diciembre se conmemora 26 años de la partida de los mártires del Fokker. Quizás algún recuerdo le viene a la por la cabeza. Y lógicamente es algo triste en lo que es el fútbol, como futbolista algo que realmente sin duda fue doloroso para lo que es especialmente el hincha de Alianza. Y bueno, más que nada, un saludo y un mensaje para los familiares de esa gente.